Yo soy el que te ha sostenido Porque yo soy el que te ha amado Antes que tú me amaras yo ya te había amado Antes que tú me conocieras yo ya te conocía Desde el vientre de tu madre te escogí Desde el vientre de tu madre te puse nombre Mío eres tú y nadie te apartará de mi mano Oh poderosa es el Señor Cuando Dios quiere hablar nadie puede detener Que le entregue su mensaje Él hace misericordia con su pueblo Oh Espíritu Santo de Dios Oh Aleluya Santo, Santo Oh poderosa es el Señor Oh Aleluya Hay poder en su nombre Hay poder en su nombre Él te reviste de su presencia Y hoy Él te dice No se escaseará tu harina Ni tu aceite mujer Porque has visto mi provisión Has visto como yo te he sostenido Porque no he visto justo desamparado Ni sus simientes que mendiguen pan Oh no te turbes en tu corazón Confía, confía Confía Sigue creyendo mujer Oh Gloria Gracias Señor Hay un pacto ministerial sobre ti Hay un pacto ministerial sobre ti Hay un pacto ministerial sobre ti Porque hay un fuego dentro de ti Al igual que cremías no podrás resistir Al igual que cremías no podrás resistir el fuego del llamado El fuego del ministerio Levántate Levántate Y envuélvete en tu manto Y sigue Porque largo el camino te resta Quiero alabanzas Alabanzas al Cordero de Dios Alabanzas al Cordero de Dios Santo es el Señor Aleluya Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Se va la tristeza Se va la tristeza Se va la tristeza Y se hace evidente el gozo de tu salvación Oh Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Señor Rey de Gloria Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Amoroso Dios Gracias Espíritu Santo Aleluya Oh Santo Por cuanto has sufrido Por cuanto has llorado Gracias Espíritu Santo 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 Aleluya Yo quiero alabarle Así glorificarle Permíteme Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarle Yo quiero alabarle Permíteme Señor